Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva y en este video voy a estar haciendo el review del número 60, así llegamos a los 60 de la colección regular de DC, que en este caso es Flashpoint. Así es, el evento, el gran evento de DC, esta crisis llegó. Y ahora vamos a verlo. Empecemos. Bienvenidos a La Cueva. Bien, y acá tenemos el tomo, como pueden ver, en el número 60, último de esta primera etapa, porque originalmente se anunciaron 60. Como pueden ver, hay una cosita en el diseño. No hay un nombre debajo y no hay un título de nombre de un superhéroe. Sencillamente porque esto, especialmente, no es un cómic de una línea. Esto es un evento. En realidad, si el protagonista es Flash del evento, se llama Flashpoint, obviamente. Pero, bueno, esto fue bastante particular porque, de hecho, este evento modificó, inclusive, los nombres de las demás líneas de DC. Y no me refiero a los nuevos 52, me refiero a Mientras sucedía el evento. Mientras sucedía el evento se reconfiguró, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, todo lo que era la línea de DC mientras y después. Volumen número 60, Flashpoint, publicado originalmente en Flashpoint del 1 al 5 en junio a octubre de 2011. No sé si son 5 números. Yo el otro día les dije que era un par más, no. Eran 5, ¿no? Bueno, y acá está la descripción. Y después trae como extra el de Flash número 139, que es de 1963, que fue la primera vez que Flash viajó en el tiempo, la primera historia de viajes temporales. Como solemos ver acá en el canal, ahí vamos a poner 459.90, es lo que dice que sale. Vamos a rascarle la etiqueta un poquito, a ver qué es lo que traía debajo. Ya que es el último que voy a comprar yo regularmente por ahora, después con el tiempo iré consiguiendo el resto. Pero yo hasta acá llegué con esto, 369.90, como pueden ver, dice que era el precio anterior, ¿sí? Así que vamos a ir sacándole... Vamos a sacar esto. Bien, vamos a sacar ahora esto. Y ahora, ¿a qué me refiero con que modificó todas las líneas de DC del momento, ¿sí? Y no a los nuevos 52, bueno, los nuevos 52, como bien saben, fue una especie de reinicio, ¿sí? De casi todo lo que es DC. Fíjense, acá me vino con... o sea que se golpeó un poco. Bueno, ¿qué va a ser? A ver si sucede, ¿sí? Bueno, vamos a mostrar un poquito del diseño, como siempre, es el Salvat Eagle Moss DC Comics, ¿sí? Con el logo viejo de DC, no con el nuevo. Y bueno, y en el logo podemos ver que está la cara de Chita, que es lo último que se hubiera visto. Debe ser que se hubiera cortado acá. Sí, pero igual va a seguir más adelante. Vamos a mostrar un poquito. Jeff Jones en guión, Andy Kubert en dibujo, ¿sí? Sandra Hoppe y Jessie del Perdán en tita y Alex Sinclair en color, ¿sí? Jeff Jones es el mago detrás de prácticamente la gran mayoría de las historias de DC actualmente. Y él, bueno, Jeff Jones trajo de vuelta a Barry Allen de la muerte, trajo de vuelta... Hizo la noche más oscura, trajo de vuelta a Linterna Verde, a Hal Jordan. Es un genio el tipo. Y lo que tiene Jeff Jones es que él toma un montón de cosas que quizás en el pasado no habían estado explicadas y las usa como base para crear una justificación y realmente armar historias completamente nuevas, ¿sí? A ver, ¿de qué trata Flashpoint? Les voy a ir mostrando un poquito. No quiero que se vayan spoileando con nada, ¿sí? Y resulta que luego de las presiones, bueno, de todos los problemas de Reverso y demás, Barry Allen queriendo o sin querer, es algo medio extraño, él resulta que vuelve al pasado y salva a su madre. Literalmente evita el problema por el cual él terminó siendo Flash, ¿no? Esto que había creado Reverso, si originalmente que Reverso había matado a la madre de él y eso fue lo que lo convirtió en Flash y demás. Bueno, no quiero mostrarles mucho más, ¿no? Para que no se spoileen demasiado. El tema está en que al él salvar a su madre, como vemos acá, ¿sí? Que está con Nora Allen, su madre, resulta que crea una especie de onda expansiva temporal que cambia pequeñas cosas en el espacio-tiempo, ¿sí? Por ejemplo, creando cambios en los sucesos. Por ejemplo, en el Callejón donde murieron los padres de Bruce Wayne, en vez de morir los padres, muere Bruce Wayne, el padre se transforma en un Batman hiper recontravengativo y la madre se vuelve loca, se convierte en Joker. Joker, Deathstroke no es un tipo malo, pero de repente va, este... Como se dice, el tipo es un tipo que está desesperado por la hija y hace lo que sea para salvarla. Superman no cayó en Smallville, en Miyachi, en caso de que Superman cayó en medio de Metropolis, lo agarró el gobierno y Superman nunca vio el sol. El mundo actualmente está sumido entre una guerra que está por destruir todo, entre Atlantes y Amazonas, ¿sí? Este es el padre de Batman, este no es Batman. ¿Sí? Así que... Y esto, bueno, genera un caos enorme que Barry Allen, que además Barry Allen, como justamente como la madre no murió, él desarrolló su vida de otra manera, nunca tuvo la motivación para convertirse en perito forense, ¿sí? En CSI, como se le dice allá, científico forense, perdón. Él nunca tuvo el accidente que lo convirtió en Flash, así que pierde los poderes. Entonces, Grifter, bueno, Lois Lane es como responsable de guerra en Gran Bretaña, donde está sucediendo toda la guerra entre Atlantes y Amazonas, ¿sí? Hay una resistencia formada por Grifter, Etrigan, el grillo detectivo, creo que se llamaba el personaje, no me acuerdo en este momento. Todos los orígenes se ven modificados para mejor o para peor de alguna manera, ¿cierto? Y esto también, por ende, modificó las líneas de cómics. Por ejemplo, la línea de cómics de Superman no está. Hay una línea que se llama Proyecto Superman, que habla de, bueno, justamente Kal-El, que nunca llegó a ser Superman, ni siquiera un Clark Kent. Si tenemos por otro lado, Lois Lane corresponsal de guerra, Batman es Batman caballero de venganza, Aquaman sigue siendo Aquaman, pero obviamente va a narrar la historia de cómo hay una especie de matrimonio fallido entre él y Wonder Woman por un atentado que hubo en el medio, y después un malentendido hace que los dos pueblos entrenen en guerra, ¿sí? Es completamente caótico y con un desenlace tremendo que va a generar que al volver a arreglar, sí, bueno, spoiler alert, se vuelve a arreglar la línea temporal porque de alguna manera tiene que terminar bien todo, ¿sí? Esta es la última gran crisis de DC previa a lo que sería Rebirth. Prácticamente reinician todas las líneas temporales porque literalmente el famoso ¿Qué hiciste ahora, Barry? Por más que arregle todo y deje todo lo más parecido posible, no todo vuelve a la normalidad, ¿sí? Entonces, es importante, bueno, todas estas historias, todas estas líneas y demás vienen como si fueran tie-ins, ¿cierto? De la historia de Flash, entonces es importante conocer eso. Bueno, y acá tenemos la primera historia en la que Flash empieza a viajar en el tiempo, sí, acá se cuenta, creo que se cuenta en realidad de cómo aparece el reverso y cómo es que le ruina la vida a Barry, pero la verdad que no sabría decirlo porque no lo he leído aún. Ahí aparece la famosa Cosmic Threadmill, que muchos de los que ven la serie de Flash la van a reconocer, pero en los cómics esta máquina la usa Flash para poder viajar en el tiempo de una manera acertada, porque si no él se perdería. Si en la Cosmic Threadmill él no podría viajar bien en el tiempo, ¿sí? Así que realmente es un gran evento, tremendo, que bueno, después vinieron los nuevos 52 y reiniciaron prácticamente casi todos los personajes, ¿sí? Próximamente dice Liga de la Justicia, auge caída, y después Relámpago embotellado, que van a ser los números 61 y 62, que yo no los voy a comprar, al menos no por ahora. Y acá recomendaciones de cómics de Flash, que tenemos acá, Flash Temporada 0, que es una especie de precuela de la serie de televisión, tenemos Orígenes Secretos, Flash y Grayson, y la Cosa del Pantano, tenemos Rumbo a Flashpoint, Rumbo a Flashpoint, este es importante, después les voy a explicar por qué, va después, no, ahora en la próxima sección del video, ¿sí? Flash sería irregular, bueno, muy regular de Flash, Flash en Renacimiento, 75 años de Flash, Flashpoint, bueno, es esto, ¿sí? El origen de Flash y, bueno, la parte de Flash de Injustice, de Gods Among Us, ¿sí? Así que, bueno, esto ha sido todo por ahora, espero que les haya gustado, este es el tomo número 60, el último número de la colección de novelas gráficas, ¿sí? Al menos último de lo que yo voy a comprar ahora, en este momento, ¿sí? No voy a comprar los próximos que vayan saliendo, porque quiero volver a retomar los 60, o al menos ahora salió hasta el 20 inclusive, de la colección de Batman y Superman, y realmente todavía no me he podido poner al día, así que intentaré seguir por ese lado. Después los tomos importantes que yo consideré que sean más relevantes de los próximos 40 de esta colección, los voy a comprar, y bueno, con el tiempo iré completando la colección, ¿sí? Pero por ahora esto es lo que hay, y esta semana vamos a empezar con una serie de videos en donde voy a hablarles sobre mis impresiones sobre cada uno de los números de esta colección, desde el número 1 hasta el número 60, e incluidos los especiales que salieron hasta ahora, que fueron los 2 de Neil Adams y los 4 de Sagas. Así que atenti la tosca a eso. Pulp Fiction Cine es una página de actualidad de cine, series y cómics, en la cual yo estoy escribiendo algunas notas, así que les recomiendo mucho que vayan a visitarla. El link tanto a la página como a la propia de Facebook lo voy a dejar acá en la descripción del video. Vayan a visitarlo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, me despido acá con el tomo de Flashpoint, como les he mostrado, loco, era Andy Kubert que lo dibujó. Se me fue, se me fue de la cabeza Andy Kubert, así es. Andy Kubert, que es el mismo, es el mismo que hizo las ilustraciones para El Caballero de la Noche 3, la raza superior de Frank Miller, hizo en su momento Flashpoint en 2011. Realmente esto es uno de los que sí o sí tiene que ser imprescindible, tienen que estar en su biblioteca, así que ¡CÓMPRENLO! No, bueno, realmente recomiendo tenerlo, por más que no tenga los tie-ins, esto es muy recomendable de tener. Ahora, importante, hay como 120 y pico tie-ins, y además para leer esto, recomiendo leer El Camino a Flashpoint, que como vi, está en las recomendaciones, recién mostré, acá, rumbo a Flashpoint, ¿cierto? Y además, previo a esto, el regreso de Bruce Wayne. Spoiler alert, Bruce Wayne se muere al final de Crisis Final, el evento de 2008, ¿sí? Y del cual se desprende directamente Cry for Justice, que salió en la colección de Liga de la Justicia, y que, de hecho, el próximo número, que va a ser el número 61, Liga de la Justicia, Auge y Caída, va a ser la continuación directa de Cry for Justice, ¿sí? Así que, los que quieren continuar esa historia, recomiendo que vayan por ese lado. Ahora, Bruce Wayne había muerto, y recién en el año 2010, se hizo el regreso de Bruce Wayne, en donde, bueno, no les voy a contar cómo es la historia, pero como Bruce Wayne es una parte importante para esto, es recomendarle leerlo. Ahora, ¿cómo pueden leerlo? Sencillo, búsquelo, ahí está internet en versión digital, lo pueden buscar en el cómic, no sé si se ha editado acá en Argentina, tendría que buscarlo, pero bueno, es algo que, yo les puedo pasar a los que quieran por el grupo de Facebook de este canal. Sí, hay un grupo de Facebook de este canal, y lo estuve anunciando en directo el otro día, que es la Legión de la Cueva, en la descripción del video. El primer enlace que está, es para unirse al grupo, ese enlace solamente está disponible en los videos de este canal, a partir del otro día que lo anuncié, ¿sí? Así que, bueno, esto ha sido todo, realmente, yo no sé si ustedes ya lo leyeron, si lo van a leer, si lo compraron, si no lo compraron, si son lectores de cómics de DC, este es uno de los imprescindibles, porque literalmente, es una de las crisis de DC Comics. Así que, bueno, cuéntenme, los que ya lo tienen, ya lo leyeron, qué les ha parecido, les ha gustado, no les ha gustado, realmente, si quieren los tie-ins, háblenme, pídanmelo por el grupo de Facebook, La Legión de la Cueva, que yo no tengo problema, en ir mandándoselos, de a poco, ¿sí? Esto ha sido todo, si les ha gustado este video, pónganle un like, y compártanlo con todas las personas, que ustedes consideren, que les puede llegar a gustar, no solamente lo que vieron en este video, sino además, todo lo que hay en el canal, suscríbanse al canal, si no se han suscrito aún, y recuerden hacer sonar la campanita, que está al lado del botón de suscribir, para recibir notificaciones, cada vez que yo subo un nuevo video, les va a llegar notificación, sobre todo, si lo están mirando por la PC, si lo miran en el celular, para saber que tarde, porque el algoritmo de YouTube, está raro, así que en ese caso, yo les recomiendo, que me sigan en las redes sociales, como, La Cueva de Ale, en Instagram, perdón, La Cueva de Ale, en Facebook, como, el Instagram, ale-wain86, próximamente voy a cambiar el Instagram, voy a empezar a utilizar el de La Cueva de Ale, así que, atentos a eso, en Twitter, MN Strauss, y obviamente, en el grupo, La Legión de la Cueva, del cual van a encontrar el link, acá abajo, en el, en la descripción del video, así que bueno, esto ha sido todo, por ahora, y más tarde, este día, voy a estar subiendo, un video, con un anuncio, sobre, La Juntada, que vamos a hacer, con suscriptores, no solamente de La Cueva de Ale, sino también, de volver al juguete colección, así que, atentos, esta noche, va a haber un video, con anuncio, sobre La Juntada, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, y bueno, nos estamos viendo, en el próximo video, adiós.